Las fiestas populares son el alma de los pueblos. Descubre con Guadatev en colaboración con el grupo Cadena Media cómo celebran su patrón en distintos pueblos de España. Procesiones, juegos populares, festejos taurinos y sobre todo mucha música y muchas ganas de pasárselo en grande. Este sábado y domingo vende de fiesta con nosotros con La Última y nos vamos.